Bueno, pues 26 de octubre, sábado, un día regulero Pinar, bastante alto, bastante alto, no es pino resinero, pino albar Llevamos ya unos cuantos níscalos, hay muchísimos, no os podéis hacer la idea Muchos comidos, estamos cogiendo los más frescos Y verdaderamente habíamos venido a por esto A por boletus, como este, tan poco blandito Las babosas se han hecho de lo suyo Y lo han comido por alrededor, pero yo creo que de este troncho de boletus edulis Algo se tiene que aprovechar por narices Vamos a tapar bien el agujero y a ver si tenemos más suerte Por ahora de níscalos, vamos obraos, boletus, ya veremos Bueno, pues lo que os decía, fijaros cómo está el monte de setas Qué barbaridad Qué pedazo de níscalos, vaya tres sartenes tenemos aquí Que los vamos a dejar porque estamos cogiendo solo los más frescos recién salidos Y estos tiene pinta de que llevan ya ahí un poquito Y habíamos venido por boletus, así que vamos a intentar coger más Níscalos tenemos muchos de otras veces Pero bueno, que sepáis que la temporada de setas, en particular de níscalos Creo que va a ser de las mejores Nada, vamos a seguir peinando esto, a ver si encontramos algún boletus Hay setas de miles de clases Pero los boletus, pues están más difíciles Son la joya de la corona y los más buscados A ver si tenemos algo de suerte Fijaros qué barbaridad de níscalos Está sembrado el suelo Podríamos coger cajas y cajas Pero no, no es el objetivo de hoy Fijaros estos también, qué sartenadas Y boletus, por ahora Uno, nada más Bastante grande, eso sí Pero solamente uno Fijaros, más níscalos por ahí Todo lo naranja que hay en el suelo son níscalos Muchos comidos, pero bueno Si nos pusiéramos a coger Fíjate esto, recién brotados Madre mía Qué ejemplares Bueno, pues nosotros yo creo que prácticamente Lo podemos dar por cerrado No han aparecido más boletus Pero os quería volver a enseñar Cómo está todo de níscalos Hay corros absolutamente por todos lados Está todo sembrado Fijaros, más, más Más, más, más Muchos agusanados Como veis, muchos ya son ejemplares grandes Que llevan bastante tiempo en el monte Y hay bastante humedad Aunque hay frescos Nosotros hemos cogido frescos Que están tersos Y perfectos para comer Nada, vamos a ir yendo hacia el coche Si encontramos Algo más os lo enseño Y si no con esto Pues bueno Un paseito Que no llevamos pues una horita escasa Y sensacional Un boletus grande Y unos cuantos níscalos frescos Y un paseo por el monte Sensacional Muchas gracias a todos Gracias por ver el video Gracias.